Esa tortita que me tiene reabrechao, de cuando va a la tortita mi abrigora, no dice la tierra con su hogar de graciao, esa tortita que a mi me enamora, esa loca la tortita que me quiere empezar. Salmo a la goza, 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 la goza que quiere empezar. No, 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 no. Deja mucho yo con poqueras de mi vida, esa tortita que me tiene reabrechao, Digo a la espada, la gordita, una de esto, no usaría nunca sacar, es algo quemtá la vida en agua, y noo si misma que llueva ya ni de shock. ¡Vamos! 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 Certeburo con Fabián ¡Sí! 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 ¡No me lo quitó! Oh, 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 oh. Ella no me dio, no me lo quitó, pero así me gusta, pero así me gusta, no me lo quitó, ella es más joven aquí, yo, oh, 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 oh. Dime que mueres, mucho más. Ella no me dio, no me lo quitó, pero así me gusta, pero así me gusta, no me lo quitó, pero ella es más joven aquí, yo, oh, 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 oh. Ella no, no, no. ¡Gracias! 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 Se tuvo a cantar, a todos los puestos hay que cantar este mando que un león. Bala de rengue, canta con hoy. Bala de rengue, canta con hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!